Hola que tal amigos, hoy vamos a aprender la canción de Angie de los Rolling Stones Sin más vueltas vayan por su guitarra y a comenzar Aquí va a haber un truquito en el tercer espacio de la sonda cuerna que es hacer Ponemos este de ahí Y luego lo retiramos, eso lo hace sin quieren ni si no no Luego pasamos a B Mayor Acabo lo mismo En Sol Y luego el Fa con Si bemol Y ahora pasamos tipo un Do O lo pueden hacer así directamente Para volver a la menor Lo pueden hacer O Como ustedes quieren Por aquí indican el rasgueo que hay que hacer Yo lo voy a hacer con púa Pero también se puede hacer con mano, con los dedos, como quieran Incluso se puede hacer la canción arpegiada O sea, arpegiada de la manera así De esa manera Pero nosotros la vamos a hacer rasgueado porque es más sencillo y más divertido Bueno, el rasgueo consiste en hacer esto O sea, para abajo, para arriba, para abajo y para arriba Es muy sencillo Mira, desde el que llego del canal este es el rasgueo más fácil que enseñamos Solo dos veces para abajo y para arriba Es muy sencillo Y los siguientes acordes Es siempre el rasgueo, o sea, no cambia Vamos a repasar la canción Y vamos a dar una vuelta con el rasgueo Y los acordes Todo completo Ahora entramos en la parte de estribillo Donde aparecen un par de acordes nuevos El sol mayor El hermano menor El hermano de re O sea, re menor El hermano menor de la El hermano mayor El que hay que hacer el caso del do Que Richard lo hace con bajo en sol Que sería poniendo en la sexta cuerda Tercer espacio Pero lo pueden hacer así Y la misma cosa Y luego fo mayor Y mos a sol mayor Y esta parte es el mismo rasgueo Bueno y querido fiel suscriptor Hasta aquí hemos llegado Si has llegado hasta aquí En este video No te olvides de darle like Compartir con tus amigos Y no dudar Si quieres aprender una canción Déjala en la cajita de comentarios Que estaré subiendo el video Y yo sé que tú El que no te suscribe Estás espiando mi video Te voy a mandar al FBI Nos vemos Hasta la próxima